Oh dios, ojalá que la hemos subido. Entrada al corazón, que es lo peor que puede pasar. Vamos para allá, con clora débil que nos espera, que también quiere el protagonismo, que se olvidaron de ponerle una historia. Así que ponemos un enfrentamiento contra ella o algo, para que pareja tu mundo. No me moriré. No todavía. Y por eso estamos aquí. Todos los que vive en este mundo tienen una vida. Así que, no debería ser asesinado por ninguno. Nunca le daré a Zanzar. ¡Mmm, tan llena de pasión! Bueno, si es la vida que estás buscando, te mostraré la verdadera vida. Todo queda en familia, a por él. ¡Brother! No hay uso en llamar. Se ha funcionado antes, pero ahora su transformación es completa. Él es mi servidor adorable. Bien, eso ha sido más largo de lo necesario. ¿Y así te requiere por qué? Todavía no me ha quedado claro. ¿Por qué tú especial? ¿Qué has hecho? Si no has tenido historia, se me olvidan ponerte historia. ¡Oh, mierda! ¡Viva 75, eh! ¡Ataque fallar! ¡Ataque fallar otra vez! ¡Eh, mía, no! He acertado un ataque. ¡Eh, mía! ¡Sí que debe haber subido de nivel! ¡Ah! Debe utilizar a media para esta batalla, se me olvidado. Creo que no me han dejado cambiar de personajes en esta pelea. En esta pelea. Estamos jodidos. Jodidos en el aspecto de que esto no se va a morir nunca. Es inmortal. Es literalmente inmortal. En las otras peleas por lo menos había vídeos que me salvaban. Pero... Estamos. De hecho es una mierda. Tiene que disparar cositas. Vamos a pegarle a esto que por lo menos se morirá. Oh, Dios mío. Los súbditos estos que sacan tienen... Un millón de... Tienen más nivel todavía que la propia Telecia. Pero ¿qué me estás contando? Nos hemos vuelto locos. Esto no pinta bien. Esto no pinta nada bien. Casi deseo que tenga alguna forma de morirme para salir de aquí. Tíos, vámonos del combate. ¿Sabes qué? Paso. No luchemos. Opción pacifista. No me van a dejar ni de coña, pero da igual. Que yo esto yo no quería, ¿sabes? Si yo no tengo nada en contra... ¿Por qué me abren la membrana? Solamente para irse de mí. Bien. Creo que vamos a contar nuestras pérdidas y vamos a salir de este combate. Porque no lo puedo vencer. Es literalmente imposible que pueda vencer este combate. Pero no pasa nada. No pasa nada. Cuando la vida trae limones, efectivamente, utilizamos más chetos para solucionarlo. Hemos vuelto. Ahora sí que sí. Ahora es cuando... Vale. Hemos vuelto con más nivel y con más chetos. Efectivamente. Hemos puesto más chetos para poder encajar la... Esto ya lo hemos visto, ¿no? Bienvenidos a mi mundo, bla, bla, bla. Soy maléfica totalmente. Ahora. Y me he puesto a Fiora. Quiero inquilinar la balanza a mi favor y me he puesto a Fiora. Y tenemos nivel 72 ahora. Y me he puesto chetos de ganar más experiencia porque, Dios mío, farmear aquí es imposible. Y hemos vuelto a la pelea porque lo he quitado porque digo, madre de Dios, esto no va a terminar nunca jamás. Porque es que le fallamos todos los ataques. Y de repente con dos niveles más, ya se pueden matar todas las cosas. Es como funciona este juego por algún motivo. Y aparentemente Fiora, como puede hacer ataques desde lejos, mágicos, pues... Es mejor y eso. Tíramela, por Dios. ¡Oh, se puede derribar! ¡Fantástico! Y así eventualmente la acabaremos matando porque fallamos, pero no tanto. ¿Cómo podía hacer este ataque? Porque no me dejan hacerlo cuando quiera. ¿Por qué no fallamos tanto? Así la pelea se alarga. Pero bueno. ¿Por qué no fallaremos como locos? No tanto al menos. Aunque cuando me quita el poder de utilizar los ataques especiales, esto es... Esto es absurdo. Aún así estamos fallando bastante. ¿Me podéis quitar la mitad? Espero que estemos los tres disponibles para atacar. Mata a las nebulas primero. Es que acaban de aparecer. No llevan estando aparecidas todo el rato. Que yo sepa. Vale, pero ahora sí que han aparecido. Y ataquemos en rojo. ¿Por qué no me continúan estas cosas? Vale, ¿ahora dónde están las bichas? ¡Bichas! Tienen distintos niveles en las distintas bichas, ¿no? Porque antes tenían nivel 76. O sea, ¿tienen nivel 72? No lo entiendo. ¿Suben de nivel? ¿Suben de nivel las mamarratas estas? Eso es malo. Eso es muy malo. Estoy dormido. ¿Bajan de nivel eventualmente? Sí, han bajado de nivel. Pero en algún momento llegan a estar a nivel 76. ¿Han desaparecido? No las veo. No sé cómo funciona esta mujer. Bueno, técnicamente el hermano de Emelia. Dios, está nada más que spameando. Pagariz por vuestra insolencia. Pagariz por vuestra insolencia. Encuentras a alguien que le importe, por Dios. Y muérete ya. Mira, sabes, no te voy a derribar. Voy a hacer ataques rojos nada más. Pero se supone que si hago una punta de cadena bien hecha algún día, a lo mejor te quito vida y todo. Tenía que haber aprovechado para hacer el ataque de la monado. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Le han quitado 3.000 de vida en total. Siento que ha merecido la pena. ¿Cruz final? ¿Cuándo la puedo utilizar? Porque no me dejan utilizarla. ¡Ay! Me hace falta tener al alma de cómo se llame. Por eso no lo puedo hacer. Porque se ha muerto la historia de la tía esta. Creo que esta ataque me lo debería desequipar. Este ataque estaba chiquísimo, pero ya no lo podré hacer nunca más porque el espíritu de Mekonix está jodidamente muerto. Ah, mira, han vuelto a aparecer los bichos estos. Lástima que estés tuneado y confundido. Estos les va a costar morirse, ¿eh? Este ataque lo llevo teniendo siempre equipado, claro. Utilante no lo puedo usar nunca. Es una ronda inútil. ¡Oh! El combate no va a terminar nunca jamás. Ni la vida de los jamases. Ánimo para todos. Yo creo que no me voy a pasar a esa distancia que tengo. Me tendría que dar quitar ese ataque y ahora yo no puedo hacer nada para cambiármelo. Dejarme cambiarme los ataques en medio del combate, coño. Si le he cambiado al principio del combate, poder corregir a mitad. No que esté condenado ya todo el combate a esto. Está protegida, pero... Si es que no puedo matarla hasta aquí no está poco. ¿Qué están haciendo? Se han vuelto a juntar, ¿no? Se han vuelto a meter dentro de ella. No, pero sí que te... Me va a costar derrotar a las pequeñines. Pero tienen que salir porque ya están dentro. Ahora no están. Supongo que me debería esperar a que no tenga el escudo para hacer el ataque triple. Si no, va a ser un poco inútil. Tengo que estar con mil ojos para hacerse sacar a las pequeñazas. A las bolicas. Ahora tiene escudo y justo voy y le hago esta mierda. A dormir. No tenía grandes esperanzas. ¿Dumban? ¿Qué haces empanao? Los mejores momentos para usar los combos. Escojo. Han vuelto. Ataquémosle a las cosas esas. Por Dios. Aunque recuperan toda la vida. No puedo matarlas. Puedo hacer que vuelvan al cuerpo de ella. Pero si mis aliados no vienen a ayudarme. Como yo les digo que hagan. No nos cargamos ni a una. ¿Para qué especial? Solo pongo una bolita. Media vida. Venga. Tal vez. El live sense sigue cayendo de forma aleatoria. Yo ya no voy a cortar. Esto se verá por YouTube si eso. Y ya está. Dios. Quiero matar una de estas por lo menos. Y ahora suben de nivel. No os vayáis. Serán desgracias. ¿O la he matado? No. Siento que la haya matado. Creo que se ha ido. Están volviendo. Están. Pero a ver. Le he quitado algo de defensa por lo menos. A ver. Por Dios. No veis el mamarracho. No. O la va a ver. En Twitch. En Twitch. En algún sitio debería de leer el live stream. A mí me dice que está emitiendo. Pero claro. Coletelo o no Ya me da igual Ahora el escudo es de plata A mí me han vuelto a salir Nova primera ha vuelto No he hecho nada Triple ataque a una puta Nova Fantástico Da vueltas Bien, hemos perdido el tiempo Una Nova de esta Tendré que poder matar Es que si no es inmatable la grande Si solo tuviera el ataque Puesto Se podía hacer el ataque verde Este es ataque verde La buenísima Déjate matar Estúpida bolica Dios, no hace más que stunearme No hay forma Ya no la veo Seguro que ha vuelto Adentro de ella Ey, no Esta sí que definitivamente ha explotado Dios, venga ya Espero que la Segunda ya no esté Se han ido Ah, pegómosle Supongo Se ha vuelto a tener escudo de plata Han vuelto a aparecer Las puñetelas De enemigos Por Dios Decirme que tenéis una monado carga No Le he quitado media vida Afortunadamente Se ve que han vuelto a aparecer Los pequeñajos No Ahora que han vuelto a aparecer Nueva primera Nueva quinta Nueva segunda De qué me sirve Matar A las bolitas Porque reaparece Estoy prácticamente seguro De que he matado a una de ellas He matado a dos de ellas Por lo menos Estrategia hay que seguir con este jefe Porque no lo he captado Pero cuando las bolas están fuera Es cuando le puedo pegar Mejor, se supone Ya no tiene los escudos O sea, es al contrario De lo que pensaba Pero Esto Es duro Han vuelto a aparecer Las bolas Una bola con poca vida No corras Estúpida bola No vuelvas hacia ella Se pueden matar siquiera Se ha quedado con el pizcajo Muy aposta Deberíamos salir De las aguas Ácidas Estas Cuando pierda el escudo Le da el ataque triple Entonces nada Cada vez tiene escudo Del bronce Pero las A lo mejor Tiene que No, las bolas Han vuelto a entrar En su cuerpo Definitivamente No Hay más enemigos fuera Llevan más tiempo fuera Esta vez que otras ¿Será que Cuando pierda media vida Por fin se quedan fuera Y ya las puedo matar De una puñetera vez O algo Me acaba Mecánicas de los jefes Así Sobre la marcha No me las aprendo No Esta Espera se está yendo Se han sacrificado ¿Queréis salir del ácido mamarrachos? Vení a mí Anda Vení a mí Que la está indiando A mí A mí Dumbar Vuelve aquí A tierra firme Es que de verdad Que cosas tenéis a veces No, no Espera Volved Volved otra vez ¿Cómo estáis en la esquina? Que haya un poco de espacio Es que si no Ya me dirás Cómo luchamos Ya tiene Un jugo de plaza Pero las bolas Ah, sí Acabo de volver a salir No ¿Por qué cada vez Que quiero hacer el ataque Se ponen los escudos? Lo acababa de perder ¿Por qué lo he hecho este ataque? ¿Dónde está el otro? ¿Por qué siempre está atontado? Me centra en él cuando saca las bolas Porque Creo que es cuando La vida Lo estoy quitando Está haciendo al revés Antes Yo creo ¿Cómo habéis conseguido? Volvé a poneros ahí Otra vez Macho En el agua Este combate es ridículo No nos hemos llegado A enfrentar realmente Ni a alguien Ni a Ni a Ni a Aldis Ni a Hippie ¿Cuánto le falta a esto? Porque tendrán que aparecer también A A A dar su opinión Sobre la situación económica Yo creo, ¿no? Tendrán que aparecer Pues yo A mí me parece Que nos vamos a enfrentar En combate mortal Y eso Y luego Vale No, quería hacer este ataque Oh La podré cagar más Tumban por Dios Tierra al suelo Por lo menos Gracias No puedo creer Que podamos seguir atacando Incluso Cered todas las mierdas Rojas que tengáis Pero ya O incluso esto Chetos de la monado Por Dios 12.000 Eso me gusta Pero podéis ver Continuar el ataque ¿No? Que creas que no Creo que lo dice Solo quiere tocar los huevos No ha aparecido en todos los juegos No ha hecho nada interesante En las oportunidades que ha tenido Para decir Eh, nos traicionará ahora Y habrá alguna especie De subtrama Con los Entidas estos No Pasó bastante desapercibida Entonces estoy de repente Ahora Ja, ja, soy mala Y no me han transformado En bichos estos Porque Dios no quiere Literalmente Porque si quieren saber Que pinta esta tía Nada más que ser Un incordio general Guau Tú pagarás por pesada Machos Tan más que pagarás Por tu insolencia Pagarás por tu insolencia Muérete Muérete Pesa Por Dios Estéis atacando ¿Qué estáis haciendo compañeros? Estáis andos un baño Fantástico Me parece muy bien Seguir así Ande vas Uy Dar vueltas Ahora Dejadme pasar Bien, estoy atrapado Esto sin tener nivel Y sin chetosis Imposible Venir aquí Anda Que estáis haciendo Lo mismo otra vez ¿Por qué siempre Doomban es el último En venido Doomban ¿Cuándo se ha puesto El escudo? No lo tenía Cuando empezó El combo Eso por lo menos Le ha quitado Algo de vida No lo tenía Mi turno Double end You're history We're not done yet Leave it to me How do you like that Pay homage to Eternal We were amazing Renato You'll pay for your influence 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 No te vayas, desgraciado Ya queda Poco, entre comillas Se supone, tal vez Eso nada no me lo puedo ni yo, pero da igual Se acabará muriendo alguna de ellas Yo creo que quita más el desangrado de un manquete O sea Ya tengo que poner la amistad otra vez O sea, ese botón no era Oh Dios Me ha atontado No, no te metas al agua No te metas al agua, ¿por qué siempre vas al agua? Te busco mucho el agua a ti No va, no hay evidita Ahora Esta es la buena Esta va a ser definitivamente la buena Soul que está en el suelo Eh, no lo está Pensaba que estaba en el suelo Bueno, fallo La vida es que no le baja Es que ha decidido aquí Trotar el pase Los juguetes anteriores Se suponen que eran jefes Pero no tienen nada que ver Esta actividad legalmente Tiene que ser ridículo Hacérsela Pero frustrantísimo Un ataque bueno de estos A lo mejor Tal vez podemos hacer algo Por Dios Dejar tú de alguna forma De saber si mis aliados Tienen el ataque especial cargado Para poder esperar Para hacer los triples Para entonces Porque los ataques blancos Cuentan como de cualquier color Se puede enlazar Lo que te salga de los huevos Aunque esto sigue siendo arbitrario Si continúa o no continúa Pero bueno Oh, venga, venga Vamos No ¿Puedes ayudarme a alguien? Gracias No he esperado que la oricia De repente sea la que más problemas Me fuera a dar hoy Pero fíjate cosas No sabía que me fuera a atacar tampoco Me había olvidado de ella ya Pero bueno Vamos Venga Ven acá para acá Ya te morirás Si es cuestión de tiempo Lo que pasa es que el tiempo A lo mejor escasea ya ¿Sabes? Porque ya vamos Media hora contigo No te quiero exagerar Y es muchísimo Muy pesada No se te lo han dicho nunca Pero vamos a terminar Con un ataque triple más El poder de amistad Al poder Joder Y por amistad Quiero decir efectivamente Checos Y por checos Quiero decir Que tal solo un poco Anda Que así Estás mejor Pero el ardor ¿Para qué sirve? Si es que no me lo habéis explicado Nunca vez que lo pregunto ¿Para qué coño sirve el ardor? ¿Para puedo usar la habilidad cheta? Pero si la habilidad cheta No la puedo usar Porque No tengo ya la piedra del pecho ¿No? Pues está muerta ¡Pato! Se ha muerto Engasta gemas Nunca Y esta se ha quedado Sin hermanos Sin familia Sin sulky Sin nadie No Venga El poder del amor No lo puedes ocitar Es una visión ¿Brother? ¿Es eso Realmente tú? No Muerto ¡Oh! Tengo mucho que verte Yo también Melia Brother Debo disculpar A ti Y a todos Porque Porque de nuestra transformación En Telethia Yo soy una princesa Pero Yo traigo Misfortuna En el alto Endo Yo 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 Eso es lo que le pido a quien Eso se lo explico aquí. Después de todo, esto es precisamente nuestro deseo. En el final, eres el único que puede detener a Zanza. Sí. Ahora, dejadla conmigo. Tienes que ir. Tienes que acompañar a Shulk. ¡No! ¡Mi teléthia! ¡Tú! ¿Qué has hecho? No he hecho nada. Este es tu destino. ¡Acepta con dignidad! ¡Mi cuerpo! ¡No! ¡Estoy prometida inmortalidad! ¿Es que se fusiona esto tan bien con la teléthia? No me había parecido ver que se fusionara. ¿Cómo le gusta explotar al hermano este? La raspa de pez que me dio la victoria. Bien. A long last I can be with father. You must now live your own life. The path you forge. The future you choose. That is the hope of the high Entia. Bien. Y una última explosión. ¿Quién se ha pasado el juego este? ¿Cuánto queda? ¿Lo podemos terminar hoy o me queda para otro live stream? Porque esto se lleva terminando una temporada ya. ¿Qué? Oh, Ricky heard. Ricky heard Melly's brother. Oh, Callian say, hope of bird people. Hmm. Where Melly's brother? Oh, Ricky not see him, but Ricky hear him. Ricky. You too heard his parting words. Lo de mi cuerpo no es el de Callian. No estoy seguro porque se meten como varios juntos en la misma televisia. Es como raro. Gracias por tu preocupación. Estoy bien. Déjame ir y asegurar el futuro que mi hermano esperaba. Nosotros. juntos. Oh, Dios. Queda... Queda... ¿La isla prisión esta otra vez? Que era donde habíamos visto la visión que nos enfrentaríamos... Tal vez a Dixon. Entonces, ¿pa' qué hemos entrado aquí dentro? No sé cuántos niveles habré subido con este combate. Pero muchos. Muchos. Eh. No está mal. Seguro que queda como para un par de horas. Lo dejamos aquí. Voy a guardar otra vez. Y... ¿Terminamos ya por fin de verdad la semana que viene? Salvo que no haya más... Malos todavía. Pero la insula es corta. Aunque ahora tendremos que hacer el camino largo. Pero la insula era corta. Lo era la primera vez. No sé. Pero ahora ya no hablo de teletransportes que me hagan esto más fácil. Uy, yo quiero ir por ahí. Acabo de guardar. Se va a terminar aquí el live stream. Pero antes me voy a dar un baño. Y voy a ver qué hay por ahí arriba. Porque esto definitivamente debe llevar a alguna parte. Eh, merece la pena. Y... Vamos. 3, 2, 1, ya. Arriba. Ah, es un adorno. Vale, nada. No he perdido tiempo metiéndome en un geyser. De ácido. Es mentira. Nos vemos. La semana que viene. Ahora sí será el final del juego. Tal vez. Puede ser. Quién sabe. Esta vez sí. Definitivamente. Posiblemente sea el final. Así que ya está. Nos vemos. La semana que viene. Adiós.